¡Pero, ayuso! ¡Pero, ayuso! Ayuso retrata a Wyoming, el país y la sexta, por lo que hacen cuando la corrupción cerca a Sánchez. Así es. La presidenta de la Comunidad de Madrid señala las 10 diferencias en la actitud de diversos actores políticos y sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reflexionado sobre cómo actúa la izquierda política y mediática ante los escándalos de corrupción del PSOE. La Popular ha retratado a Wyoming, la sexta, el país o Infolibre, que en palabras del propio Pedro Sánchez, activan la máquina del fango para taparlos y desviar la atención, y así evitar dejar en evidencia al presidente de gobierno y a su partido ante una trama de corrupción que con el último informe de la UCO quedan muy mal parados, señala al diario de cabecera del sanchismo, El País. Por su descaro, al no sacar un editorial sobre el escándalo y como Ilan Fino, para evitar meter el nombre del líder del PSOE en las noticias que publican sobre el caso Coldo. También destaca la actitud de Wyoming que en lugar de hacer bromas sobre los reprochables manejos de la esposa del presidente, el torrentezco Tito Berni y miembros de los ERE de Andalucía o el propio Coldo prefiere traer de vuelta a el expresidente Aznar. Ayuso resalta el hecho de que ninguna televisión haya cubierto la entrada en prisión de uno de los cabecillas de la trama de corrupción conocida como el caso Coldo, el comisionista Víctor de Aldama. Pero la presidenta autónoma no solo atiza a las terminales mediáticas del sanchismo, también incide en el silencio de las formaciones que conforman el gobierno Frankenstein 2.0. Sumar Podemos, PNB, ERC, Junts, BNG y Bildu que se encuentran escondidas. Para rematar, retrata a los sindicatos que siempre reivindican eso de que el dinero público debe ir a la sanidad y a la educación, pero que ahora hace mutis pese al desfalco a las arcas públicas para el lucro de unos pocos. Estas son las diez diferencias que señala Ayuso en la actitud de diversos actores políticos y sociales cuando la corrupción cerca al gobierno de Sánchez. Nadie. Ninguna televisión ha grabado la entrada en prisión de Aldama. Fiscalía General del Estado mira para otro lado. Wyoming anoche de bromas con Aznar. Infolibre abre con Ayuso. El país no saca editorial de las novedades del caso Ábalos. Sindicatos mudos. Sumar Podemos, PNB, ERC, Junts, BNG y Bildu escondidos. El mundo de la cultura, mudos. La sexta no anuncia ningún especial en su programación. Sánchez ni portavoz del gobierno ni portavoz del PSOE salen a decir nada. Otra cosa no sé, pero... Por lo menos hemos aprendido a contar hasta diez. ¿Creéis que la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene razón? Antes de que te marches del canal, recuerda compartir este vídeo en tus redes sociales, para de esta manera ayudarnos a llegar a mucha más gente. Además, y lo más importante y si te apetece, también queremos leer tu opinión en todo este asunto, anímate y déjanos un comentario. Un saludo.